Música Significativas e importantes iniciativas se han aprobado y se vienen ejecutando en el marco de la conmemoración del centenario del natalicio del rector fundador de la Universidad del Sinú, Dr. Elías Bechara Zeynó. La inesperada situación presentada a nivel mundial por la pandemia COVID-19 no ha sido obstáculo para que desde las organizaciones públicas y privadas en la región se hayan aprobado diferentes manifestaciones para homenajear al Dr. Elías Bechara Zeynú, considerado padre de la educación superior en Córdoba. Entre estas, La Asamblea Departamental de Córdoba, por ordenanza número 0012 del 9 de julio de 2020, exalta y reconoce la destacada vida y obra del Dr. Elías Bechara Zeynú, dedicada con convicción y pasión a servir a las mejores causas de la sociedad cordobesa y regional, como fue la educación, la que concibió como la única vía expedita para generar crecimiento y desarrollo con la profesionalización de su gente, sin distingo de ninguna naturaleza, esperanzado en que lograrán mejores condiciones de vida para bien de su familia y de toda la región. Por ello, el gobernador de Córdoba, Dr. Orlando Benítez Mora, al sancionar la ordenanza número 0012, en la que fue instituido el 10 de diciembre, fecha del nacimiento del Dr. Elías Bechara Zeynú, como Día de la Educación en el Departamento de Córdoba. También, la Asamblea Departamental de Córdoba, en la ordenanza número 0012 del 9 de julio de 2020, autoriza al gobernador del Departamento de Córdoba, para erigir un busto del maestro Elías Bechara Zeynú, en un lugar visible y de concurrencia en el Departamento de Córdoba, como reconocimiento a su vida y obra al servicio de todo el departamento. El Consejo de Montería expidió el Acuerdo 0011 de 2020, para exaltar la vida y obra del Dr. Elías Bechara Zeynú, y declaró el 2020 como el año del centenario del natalicio del Dr. Elías Bechara Zeynú. A través del mencionado acuerdo, el Consejo Municipal autoriza al alcalde de Montería, Dr. Carlos Ordosgoitia Zanín, para erigir un busto del maestro Elías Bechara Zeynú, en un lugar visible y de concurrencia ciudadana, como reconocimiento a su vida y obra al servicio de la sociedad. Por unanimidad, los 17 concejales de Lorica dieron su visto bueno al proyecto de acuerdo para exaltar la vida y obra del Dr. Elías Bechara Zeynú, loricero considerado precursor de la educación en el Departamento de Córdoba. La iniciativa fue presentada por el alcalde Jorge Negrete López, Además, para saldar una deuda histórica que el municipio tiene con el educador y gestor fallecido en agosto de 2013, que en 2020 cumple su centenario. La Alcaldía del municipio de San Pelayo ordenó realizar la versión número 44 del Festival Nacional del Porro 2020, en honor a la memoria del Dr. Elías Bechara Zeynú, en conmemoración al centenario del natalicio del rector fundador de la Universidad del Sinú. Con motivo de la conmemoración del centenario del natalicio del Dr. Elías Bechara Zeynú, se dispuso la creación de la presea en homenaje al centenario del fundador de la Universidad del Sinú, para otorgarse a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que con aportes científicos, académicos, culturales y humanísticos, hayan contribuido al desarrollo económico y sociocultural de la región, el país y el mundo. El Dr. Elías Bechara Zeynú, como pocos hombres, pudo gozar en vida del reconocimiento que la sociedad cordobesa y la comunidad colombiana en general han hecho en razón a su noble y altruista labor, contribuyendo en la construcción de una Colombia más culta y más justa. Se destacan entre las múltiples distinciones que recibió Orden de Boyacá, Grado Comendador, Presidencia de la República, Orden José María Córdoba, Departamento de Córdoba, Orden Francisco de la Torre y Miranda, Municipio de Montería, Medalla al Mérito, Olivardo López Gómez, Asamblea Departamental de Córdoba, Placa de la Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa Atlántica, ASIESCA, Placa de la Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias Privadas, ASIUP, Medalla al Mérito Educativo, Gobernación de Córdoba, Placa de Reconocimiento, Asamblea Departamental, Medalla Bicentenaria, Antonio de la Torre y Miranda, Medalla Los Cenúes, Consejo de Montería, Escudo de la Policía Nacional, Policía Nacional, Reconocimiento y Exaltación, Universidad de Córdoba, Placa de Reconocimiento, ICETEX, Instituto Colombiano de Crédito Educativo en el Exterior, Placa de Reconocimiento, ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, Orden Académica Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, Placa de Reconocimiento, ASIESCA, Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe, Distinción Trichechus, Manatús, CBS, Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge, Placa de Reconocimiento, Asociación de Municipios del Alto Sinú y San Jorge, Busto al Fundador, La Universidad de Córdoba homenajeó al Dr. Elías Villara Zainún, develando el busto de su rector fundador, ubicado en los sardines de esa institución. Asimismo, el Consejo de Montería creó la medalla Elías Villara Zainún, para exaltar a los personajes y personas ilustres del municipio. Es considerada la más alta distinción municipal. Por otra parte, el Consejo Superior de la Universidad del Sinú creó la medalla Elías Villara Zainún, para exaltar a sus egresados destacados y personalidades, que por sus aportes a la institución y a la sociedad en general, hayan contribuido con el crecimiento y desarrollo de las mismas. Dr. Elías Villara Zainún, un hombre de grandes logros. El Dr. Elías Villara Zainún, ejemplo a seguir para muchos colombianos, fue el ciudadano que abrió las puertas de la Universidad Pública, fundando en 1964 la Universidad de Córdoba, inicialmente de origen departamental y en su corta presencia en el Congreso de la República, el Dr. Elías Villara Zainún presentó el proyecto de ley para la creación y nacionalización de la primera universidad pública en el departamento y sus colegas del Congreso en 1966 hicieron posible la expedición de la Ley 37 de 1966. Como expresión de gratitud, la Universidad de Córdoba creó la medalla al fundador único y en multitudinaria celebración de aniversario de su creación, ordenó imponerla al Dr. Elías Villara Zainún, reconocimiento calificado de justo para quien había logrado abrir la universidad pública en Córdoba, destinada a democratizar la educación superior. Con igual empeño y vocación de servir a nuestros pueblos, en 1974 funda la Corporación Educativa Superior de Córdoba Sesco, hoy Universidad del Sinú Elías Villara Zainún, como meta inmediata a las diferentes acciones por la educación que gestionó en Córdoba y que la antecedieron entre ellas las siguientes. Funda en 1962 el Instituto Agrícola de Lorica Ita. En 1965 crea en Montería el primer bachillerato nocturno departamental en la costa atlántica. Apoya la apertura del INEM Lorenzo María Lleras, facilitando el terreno para su construcción. Asimismo, apoya la creación del Colegio Cecilia de Lleras y la aprobación del Colegio Nacional José María Córdoba. Resaltamos que las dos universidades fundadas por el Dr. Elías Bechara Zainún, la Universidad de Córdoba y la Universidad del Sinú, hoy les fue reconocida la acreditación institucional de alta calidad, lo que da fe del eficiente cumplimiento de las misiones institucionales creadas por el cordobés Elías Bechara Zainún. En el cumplimiento de sus misiones, la Universidad de Córdoba ha entregado más de 50.000 egresados y la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainún, más de 20.000 egresados, hecho suficiente para calificar de meritoria la gestión del Dr. Elías Bechara Zainún en beneficio de la sociedad cordobesa y colombiana. El Dr. Elías Bechara Zainún desempeñó cargos del orden local, regional y nacional de importancia, entre los que figuran, concejal de los municipios de Montería y los Córdobas, alcalde de Montería y senador de la República, fue primer presidente regional del SENA, primer presidente de Mejoras Públicas, presidente de la Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa Atlántica, presidente de la Junta del Hospital San Jerónimo de Montería, primer presidente de la Asociación de Algodoneros de Córdoba, primer presidente del Proyecto Urrá, entre otros. La obra de Elías Bechara Zainún es motivo de orgullo para los cordobeses y su personalidad caracterizada siempre por su sencillez, su generosidad, su honestidad y su espíritu emprendedor, es una permanente propuesta como modelo a seguir por las nuevas generaciones. ¡Gracias!